Yo tengo una página web que se llama cuponeandopr.net y ahí ayuda al consumidor a estirar su dinero al máximo utilizando cupones de descuento. Aunque en Puerto Rico eso parece algo nuevo, en Estados Unidos lleva hace mucho tiempo y eso está cambiando la forma en que el consumidor puertorriqueño adquiere sus productos. Siempre pues los miraba en las revistas, en el periódico, inclusive luego de haberme graduado de universidad yo los utilizaba a veces para comprar uno que otro producto, venían en revistas. Con el paso de los años, pues obviamente con un hogar que estaba creciendo con muchos niños, pues necesitaba ahorrar. Empecé utilizando los que son en tiendas. Antes salían libros de cupones y yo utilizaba esos cupones. En el año 2012 yo me divorcio y a raíz del divorcio pues tengo que hacer un rearreglo, ¿no? Tengo que mirar un poco más cercanas esas finanzas del hogar. Y entonces pues empecé a utilizar cupones de descuento. Y descubrimos que el 90% de nuestros seguidores utiliza cupones activamente y siempre está buscando y cazando ofertas, buscando cómo estirar ese dinero al máximo. No hay un día específico en que el consumidor puertorriqueño salga a cuponear. Los cuponistas pueden salir una o dos veces en semana, puede ser lunes, o un martes no hay día específico. La clave está en que se enteren de que un cupón existe y que haya una buena oferta para utilizar ese cupón. Gracias. 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 Gracias.